En el último año, las micro y pequeñas empresas han aumentado en un 30% el cobro con tarjetas de créditos en sus comercios. Nosotros hemos aumentado bastante en el uso de la tarjeta en el último tiempo, partimos muy reacios a ello, a la utilización. Sin embargo, hoy día es un producto que es considerado muy importante dentro del monto de venta que efectuamos diariamente. Y fue el Día del Comercio, la fecha propicia para dar inicio a la campaña Cuida tu Tarjeta, la que incentiva el buen uso de las tarjetas bancarias y evitar de esa forma la clonación y adulteración. Efectivamente, hoy día es un día muy importante para las micro y pequeñas empresas y sin duda para el comercio. Se celebra el Día Nacional, partimos en la mañana con una agenda acompañando a la Cámara de Comercio de la Comuna de Imperial en un desayuno con pymes en esa comuna. Y hoy día nos encontramos en compañía de la Gobernación de Cautín, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y de la Cámara de Comercio de Temuco también, y de las policías que nos acompañan haciendo el lanzamiento de una campaña que busca precisamente estar apoyando una vez más a las pymes y a sus clientes para hacer un trabajo preventivo respecto, ¿cierto?, de la clonación de tarjetas. Bueno, es muy importante utilizarlo en medio electrónico. Hoy día la gente, muchas veces también por seguridad, porta más tarjetas que dinero en efectivo, pero también hay que considerar que las tarjetas pueden ser clonadas, que podemos sufrir algún tipo de robo, algún tipo de fraude, y por lo tanto hay medidas preventivas, buenas prácticas que tenemos que considerar. Campaña que pretende generar conciencia a las personas para de esa forma controlar el alza que tiene año tras año los delitos por clonación de tarjeta, los que en el año 2016 llegaron a poco más de mil casos, lo que significó un alza del 50% respecto al año 2015. Tenemos que entender desde un principio, hoy día, es que lamentablemente este es un delito que se está desarrollando en las regiones, que la región de la Araucanía tiene casos en los que se han efectuado clonaciones, y que lamentablemente en este último año hemos encontrado tres equipos, solamente en la ciudad de Temuco se han encontrado tres equipos de Skider. Durante el presente año hemos recibido cerca de 300 denuncias por uso fraudulento de tarjeta de crédito y o débito que ha afectado a personas de acá en la región de la Araucanía por un monto defraudado cercano a los 135 millones de pesos. El resguardo de las mismas personas es la medida que deben tener los usuarios de tarjetas bancarias para evitar la adulteración de sus instrumentos y de esta forma la pérdida de sus dineros. ¡Gracias!